Si me hubiera a mi yo de hace dos años y tuviera que darle algún consejo, solamente el primero sería que se centre principalmente en mí, es decir, que veas siempre tus fallos, que no intentes culpar a la gente, porque la gente va y viene, va a estar con el equipo, va a estar con otros, con uno va a mucho tiempo, otro va a estar menos, pero en que va a estar seguro va a ser tú, entonces tú cédate por tú mismo, seré el mejor y ya los otros se centraron ellos mismos. Otra cosa también, diría que se pusiera mucho más en serio con el inglés, así no tendría que ponerse a estudiar ahora y poco más que disfrutara de lo que viene. Mi vida antes de empezar a ser guardia era normal, todos los días iba al colegio, iba a estudiar, básicamente hacía lo que todo el mundo hace, pues juegas por diversión, poco más, no me daba importancia. Poco a poco te vas dando cuenta de que jugar con tus amigos y tus familiares, pues no te divierte como en principio, porque empiezas a ser mejor y mejor y pasas de jugar por pasar el rato a tú mismo picarte contigo mismo y pedirte más y ya jugar por querer ser el mejor. Para mí la competición lo que significa es esa competitividad que hay, no es lo mismo, ya para ti no es un juego, para ti pues es un trabajo, pero es un trabajo que tengas que hacer, un trabajo que te gusta. Cuando ves una partida no buscas divertirte, sino aprender de esa partida, ver las tácticas que usan, ver por qué hacen eso y ya pasa a ser algo mucho más teórico y práctico y algo mucho más complejo. Mi nombre, Werdy, pues básicamente no es por ningún motivo, digamos, no tiene ningún sentido, simplemente cuando éramos pequeños, mi hermano mayor tenía un nombre en los juegos que era Durdy y a mí pues me gustaba mucho ese nombre y vi la forma de copiárselo sin que sonara muy obvio y entonces básicamente cambié las iniciadas. Para mí mi primer torneo, la final Cup 4, fue un cambio muy importante porque yo solo tenía 15 años y tuve que ir para allá con mi hermano acompañado, ya que mis padres no se fiaran que fuera yo con 15 años por ahí solo y para mí no me imaginaba básicamente ese mundo, no me imaginaba que va a haber gente que te viera, que te aplaudiera y tanta gente, la verdad, muy nervioso, pero a la misma vez no me lo creía, la verdad. En mi casa, el hecho de ir a la TIESF, mi primer torneo internacional, tuvo mucho impacto porque básicamente nosotros nos lo esperábamos. Cuando tuvimos la oportunidad para allá, mucha gente decía que no era merecido, mucha gente nos echó cosas en cara y para nosotros el hecho de poder salir de España, la verdad, fue una experiencia única. En mi familia, pues yo creo que ahí fue cuando empezaron a ver el cambio de un juego, que sí, puedes ir a algún torneo, puedes ir a algún campeonato y tal, pero bueno, un juego, al fin y al cabo, a pasar a una cosa mucho más seria. Yo creo que las experiencias que tú tienes en los torneos te ayudan muchísimo. Primero, por tema de preparación, saber que te preparas para algo en concreto, para ese partido, para esa final. Aparte de eso, por los nervios, de jugar con mil personas, dos mil o tres mil personas delante tuya. Si tú eres capaz de jugar con dos mil personas sin nervios, luego en tu casa vas a jugar como si nada, incluso eso es un consejador importante. Entonces yo creo que esas experiencias, como por ejemplo las Final Cups y tal, te ayudan muchísimo, si quieres dar un paso para Europa. Sobre el tema de que ahora la LVP tenga ese acceso directo al creceptorio de la Champions Series, lo veo una muy buena noticia porque antes sí que es cierto que los torneos, las Final Cups te ayudaban por el tema de experiencia, pero básicamente no había ninguna unión entre España y Europa. Y ahora es un primer paso. Lo veo merecido porque yo pensaba que el tema de LVP, el tema de LVP, que era así en todas partes. Pero no, hay muchos países que no tienen la pena, básicamente ningún recurso en su LVP nacional. Y entonces es una suerte en ese sentido, pues ser español y tener la LVP. Cuando estábamos en Dragons o Schools, antes, básicamente nuestro objetivo único era hacer una española, queríamos ser las mejores de España. No nos planteábamos luchar en Europa, pero tuvimos tan buenos resultados que llegó un punto en el que nos dimos cuenta de que éramos capaces de poder hacer algo en Europa. Yo creo que ese fue el punto en el que empezó mi carrera. El cambio de pasar a un club como Giants, la verdad, a mí me dio muy buena impresión porque era un club que ya tenía mucha, mucha imagen. Ha sido el único club en España que ha tenido un equipo en la LVP, tenía algo de experiencia, tanto en imagen como que tenía muchos seguidores, la forma de hacer las cosas más profesional. Hubo un par de semanas en las que básicamente todo nos ha ido muy bien, porque tuvimos el castellatorio contra Midenium, que nadie apostaba por nosotros y lo ganamos. Lo ganamos de la Final Cup y fue como que de repente nosotros que estábamos ahí, pues hombre, íbamos a intentarlo, habíamos entrenado muy duro esa semana, pero éramos conscientes de que éramos los menos favoritos. Pues de repente un subidón que básicamente fue perfecto porque de repente todo nos ha ido bien, llevamos todo el apoyo de todo el mundo, ganamos todo lo que jugamos y fue como que vimos que todo empezaba a salir bien y ya veíamos una opción mucho más cercana y no tanto como, bueno, si hay un milagro pues saldrá bien. Yo creo que la sensación de antes de haber llegado a EFS, haber terminado por así decirlo el periodo de España, fue lo mejor porque si hubiéramos entrado a EFS sin jugar de Final Cup, hubiéramos tenido toda esa espina de que aún no hemos ganado ningún torneo de España. Yo creo que eso fue como para darnos ese impulso de decir, somos los mejores en España, ahora tenemos que pelear por ser los mejores de Europa. Bueno, el hecho de dejar todo e irme para Alemania a vivir, no fue nada repentino, porque cuando estábamos con nosotros que es obligatorio, sabíamos que estaba la opción de ganar e irnos. Así que fue un poco, digamos, no duro, pero si no impactante el hecho de, pues si hace cuatro meses de repente empieza a ser mejor de España, pero es que de repente ahora tenés que ir a vivir a Europa y con un sueldo alto y etcétera, etcétera. Entonces sí que en mi familia hablamos todo y hablamos muy bien, me apoyaron mucho, que era lo que yo necesitaba. Entonces lo vi claro esta oportunidad y de hecho hoy en día creo que es lo mejor que he hecho y no me arrepiento para nada. Sobre mi salida de Yaya ha habido mucha preocupación, mucho por qué, te ha ido tú, no te ha ido. Pero básicamente lo que pasa es que fue una pasada el hecho de jugar con Fnatic porque lo que empezó como, bueno, un si cuela cuela, pero al final estuve cerca y para mi esa experiencia lo agradezco mucho. Y así surgió Juma.